Mucho antes de que el Homo Sapiens comenzara a poblar la Tierra, otra especie humana habitaba todo el continente euroasiático, el hombre de Neandertal. Los descubrimientos de fósiles durante los dos últimos siglos en el Océano Atlántico y en Siberia nos han acercado a esta misteriosa especie. Tenían una cultura, un sistema social y eran inteligentes. Los recientes hallazgos arqueológicos en Inglaterra y Francia han permitido a los investigadores revelar más aspectos de estos primeros habitantes de Eurasia. Vivían en un entorno que dominaban y conocían perfectamente. Los neandertales existieron sin problemas durante 300.000 años, hasta que finalmente se extinguieron. ¿Cómo se las arreglaron para convertirse en temidos cazadores y hacer frente a los severos cambios climáticos? ¿Y qué tenemos en común con esta otra especie de ser humano? ¿Cómo se ayuda? ¿Cómo se les da a la fauna con esta mujer? ¿Cómo se les da a la ola? Cuando se descubrieron los primeros neandertales en el siglo XIX, esta nueva especie humana de la que solo se poseían pocos fósiles, se representaba con rasgos similares a los simios. Pasaron décadas antes de que comenzara a surgir una imagen de los neandertales que se correspondía con la realidad. Pero no fueron solo los hallazgos de restos humanos los que con el tiempo proporcionaron una imagen más clara. También se comprendieron mejor su estilo de vida, sus habilidades y las condiciones climáticas de su entorno. En los 300.000 años que los neandertales habitan el continente euroasiático, las condiciones climáticas son extremadamente duras. En la edad de hielo, las temperaturas son de unos 20 grados bajo cero. Y el nivel del mar es mucho más bajo que en la actualidad. Y los neandertales están muy bien adaptados a estas condiciones de vida particularmente duras. El paleoantropólogo Chris Stringer, del Museo de Historia Natural de Londres, se ha especializado en el desarrollo físico y anatómico de los primeros humanos. La forma del rostro del hombre de neandertal difiere mucho de la del hombre moderno. Se ha discutido mucho sobre las causas de que su rostro se desarrollara de esta manera. Hoy se asume que esta forma tiene que ver con la adaptación al frío. Sabemos que los neandertales vivían en condiciones mucho más frías y secas que en la Europa actual. Es probable que por esto la región nasal fuera particularmente pronunciada, porque la nariz es muy ancha y protuberante. Su interior es notablemente voluminoso. Parece como si la nariz hubiera asumido la función de un calefactor. Calentaba y humedecía el aire inhalado. Esto también se aplica a todas las demás especies humanas anteriores. Todas tienen aparatos nasales más grandes que el hombre moderno. Pero particularmente los neandertales los tenían muy pronunciados. Aspiraban grandes cantidades de aire por la nariz y tenían pulmones y cajas toráxicas anchas. Su sangre tenía que absorber mucho oxígeno porque quemaba más energía para mantenerse calientes. Las características biológicas descritas por el profesor Stringer fueron una importante ventaja para la supervivencia de los neandertales en un ecosistema inhóspito. Pero el hombre de Neandertal todavía tiene un as bajo la manga para adaptarse. Es un maestro tallando piedras. Una innovación técnica revolucionaria de la humanidad que se remonta a los neandertales. Desarrollaron un método preciso para cortar el pedernal. La técnica llamada método de lévalois. El arqueólogo Vincent Lascour experimenta con esta técnica que permite la extracción de cierto tipo de astillas. Preparo el núcleo de la piedra para cortar la punta deseada. Aquí se puede ver. Así puedo hacer mi herramienta. Vincent Lascour intenta lascar una punta de lévalois. Estoy tratando de cortar la punta a lo largo de estas dos crestas. No es nada fácil imitar la técnica del ascado de los neandertales. La punta aún debe afilarse. Aquí tenemos la famosa punta con sus características típicas. Dos cantos que se estrechan en punta y le dan su forma. Con pequeños cortes para mejorar el filo. Y aquí tenemos los bulbos negativos que servirán para unir la punta a una lanza o un asta. La técnica de lévalois para la producción de herramientas de pedernal con pocos movimientos proporciona armas peligrosas a los cazadores. Con la ayuda de estas herramientas, los neandertales pueden extenderse por todo el continente, a pesar del frío polar. Incluso se adaptan a periodos interglaciares cortos, con considerables aumentos de temperatura. Solo hay unos pocos sitios arqueológicos donde los neandertales se asentaron durante decenas de miles de años. Uno de ellos es la isla del Canal de Jersey, no lejos de la costa de Normandía. Un siglo de excavaciones arqueológicas ha revelado muchos rastros de la vida neandertal. La arqueóloga y especialista en prehistoria Becky Scott del Museo Británico ha investigado el yacimiento neandertal de la Côte de Saint-Rélade durante mucho tiempo. Los sedimentos que se han acumulado en esta grieta se formaron hace al menos 240.000 años. Según dataciones más recientes, se acumularon a lo largo de 40.000 años, pero también hay sedimentos posteriores. Eso significa que tenemos un almacenamiento de datos para todo este periodo, que también documenta los principales cambios climáticos y ambientales. Hubo épocas en las que hacía casi tanto calor como en la actualidad, y el mar estaba muy cerca. Luego hubo otras épocas en las que hacía mucho frío y se acercaba a una edad de hielo. El mar estaba mucho más al norte y el paisaje aquí se veía muy diferente. Antes de que Jersey se convirtiera en una isla en el Canal de la Mancha, la formación rocosa de 150 metros de altura se alzaba sobre una amplia llanura. En un paisaje prehistórico, era un punto fijo visible desde lejos y muy útil para la orientación de cazadores y recolectores. Esta vista dio a los neandertales el control del terreno. Quizás alguien estaba apostado allí dando instrucciones a los demás, buscando otros grupos que pasaban por la región o manadas de animales. Desde allí podían controlar el entorno y moverse de forma muy diferente a como lo hubieran hecho desde un terreno plano. Para imaginar mejor el paisaje que veían los neandertales, se midió el fondo marino. Hace unos años, mis colegas Richard y Martin Bates llevaron a cabo un estudio batimétrico de las bahías alrededor de la Cot, hasta 5 kilómetros de la costa. Reconstruyeron un paisaje que hoy es invisible. Actualmente solo sobresalen pequeños fragmentos, arrecifes irregulares, acantilados y picos de roca erosionados. La investigación de los hermanos Bates mostró que el fondo marino no era muy profundo, pero que también había cañones alrededor de la isla que eran perfectos para acorralar a bisontes, bueyes y mamuts. Para el arqueólogo Stephen Mithen, conocer la ubicación exacta es vital. Ha estado estudiando el comportamiento de los neandertales durante décadas. A los neandertales los consideraban en muchos aspectos criaturas salvajes, pero en un sentido positivo. Por supuesto, también podrían ser sensibles y cariñosos, pero sobre todo vivían en armonía con el desierto de la tundra, de la era glaciar y las costas boscosas. Tenían un sentido único de la naturaleza y eran mucho más parte de ella de lo que somos hoy. También otro tipo de entorno es imprescindible para los neandertales. Los ríos. Se utilizan principalmente como sendas y caminos para moverse a través de los densos bosques del período interglacial y para encontrar presas de las que depende su supervivencia. En las excavaciones en Cahour, en el norte de Francia, se descubrió un pequeño valle donde la casa mayor tuvo lugar hace 123.000 años. Los 10 años de investigación de terreno del Instituto de Arqueología INRAP convencieron al arqueólogo Patrick August. Probablemente mataban a los animales en la orilla del río que se encontraba a unos 10 metros de aquí. Un poco diferente al actual. El animal cazado estaba allí en un terreno difícil porque el suelo era blando y flexible. El hombre podía matarlo más fácilmente allí, mientras que el animal habría sido demasiado peligroso en la llanura y en tierra firme. En la vida de los neandertales, todo gira en torno a la caza. Aquí han adquirido el conocimiento que los convierte en los depredadores más peligrosos de la naturaleza. Los neandertales son conocidos como los grandes cazadores. Los asociamos a sitios donde yacían restos de animales de tamaño mediano, ciervos, gamos o renos de la edad de hielo. Pero también son capaces de matar animales como el buey, de dos metros de altura y casi una tonelada de peso en un macho adulto. O el rinoceronte, el anudo de tres toneladas y varios metros de largo, que es muy peligroso y agresivo, pero nutricionalmente muy valioso por la gran cantidad de carne, médula ósea y cerebro. Según la opinión del director de excavación, Jean-Luc Locht, el descubrimiento reveló importantes hallazgos sobre la capacidad de adaptación. Antes del descubrimiento de Kaur, en 2002, se pensaba que los neandertales no estaban adaptados a entornos interglaciares. Se creía que solo poblaban las zonas esteparias más frías y abandonaron nuestras latitudes en los interglaciares. Las investigaciones en Kaur también muestran que los neandertales extendieron sus actividades a varios lugares. El sitio de la excavación actual estaba cerca de un río y se usaba para desmembrar la casa. El sitio de Kaur era un matadero, una estación intermedia. Los animales se mataban en otro lugar y se traían aquí, donde era más fácil cuartearlos y trabajar sus partes. Es probable que las nuevas provisiones fueran posteriormente trasladadas a un campamento base un poco alejado. El tallado de la piedra también muestra que las armas se fabricaron rápidamente y sin mucha preparación posterior. El objetivo era completar la operación en poco tiempo, medido por supuesto a una escala de tiempo humana, no a una escala geológica o prehistórica. Hoy los científicos pueden determinar exactamente cómo se utilizaron estos sitios y durante cuánto tiempo estuvieron habitados. El estrato más antiguo tiene unos 124.000 años. En esa época, este lugar se visitaba dos veces al año en la estación apropiada. La capa más joven de hace unos 121.000 años se utilizó durante 10 meses seguidos. Hoy está claro que el hombre de Neandertal, sobre cuyo hábitat los arqueólogos aún saben muy poco, utilizaba con habilidad su entorno natural. Eran nómadas, pero vivían en un espacio muy limitado donde cada lugar tenía una función específica. En algunos lugares se extraían materias primas, otros se utilizaban como matadero, pero también había áreas para vivir que estaban en pendientes, protegidas de los fuertes vientos. Los primeros exploradores de la Côte de Saint-Brelade a principios del siglo pasado quedaron fascinados por los numerosos hallazgos de mamuts. Los cazadores usan el accidentado paisaje de Jersey para atrapar a los animales, pero por supuesto también usan armas con punta de pedernal para matarlos y herramientas de pedernal para cuartearlos. Sin embargo, en la isla no se han encontrado yacimientos de pedernal. Entonces, ¿de dónde salieron las herramientas? Sabemos que el pedernal se traía desde 20 a 30 kilómetros de distancia, por ejemplo, desde las islas de Guernsey o Alderny, donde hay grandes depósitos. Para tales viajes había que planificar varios días, por lo que llevaban sus herramientas consigo y las trabajaban en el camino sin poder reemplazar nada con materias primas locales. Esto demuestra que planeaban ir a lugares que conocían. Nos da una idea del concepto espacial de los Neandertales y la forma en que organizaron su mundo geográficamente. Los sitios algo así requiere cierta organización. En una casa de este tipo hay que trabajar en conjunto como grupo. Deben calcular de antemano dónde estará la manada y desarrollar una estrategia de casa precisa. Y había que decidir cómo cortaban la carne y la repartían entre ellos. Todo esto tenía que ser planificado como nos muestran los hallazgos arqueológicos. Esta capacidad de planificar con antelación. Hay que imaginar que sus grupos eran bastante pequeños, tal vez de 20 a 30 personas, clanes de dos o tres familias. Estos grupos eran reducidos y se movían en áreas relativamente grandes. Solo había unas pocas decenas de miles de ellos en un área del tamaño de Europa. Es inusual que una población tan pequeña en número y dispersa en grandes áreas haya mantenido un contacto firme y a veces cercano con lugares que eran mucho menos espectaculares que los acantilados de Jersey. En el sur de Francia, Ludovic Slimac dirige las excavaciones en la Gruta de Mandrán, una cueva a orillas del Ródano que servía de refugio. Aquí los neandertales han dejado huellas de sus numerosas estancias durante 80.000 años, lo que demuestra que este lugar fue una parada importante en sus muchas migraciones. La Gruta de Mandrán está orientada al norte hacia el Mistral, que ha depositado sedimentos en la cueva durante miles de años. Los humanos llegaron aquí por primera vez hace 120.000 años. Sus rastros se han conservado en la gruta durante más de 80.000 años. Tenemos aquí un increíble archivo arqueológico del que se pueden leer los primeros asentamientos desde hace 120.000 años hasta la extinción de los neandertales hace 42.000 años. Por lo tanto, este lugar es único en el mundo. En esta misteriosa capa de sedimentos, Ludovic se encuentra con numerosos vestigios del asentamiento neandertal. Sus estancias suelen ser breves, a veces solo unos días, pero se extienden a todos los periodos investigados. A veces, sin embargo, pasan varias décadas sin que se registre una estancia. La gruta de Mandrán estuvo poblada varias veces durante 80.000 años por grupos presumiblemente nómadas. ¿Qué hace que un hombre de neandertal sea nómada? Esa es la pregunta. ¿Sigue a los rebaños? ¿Sigue a los caballos, a los bisontes o a los renos? ¿Deambula? El nomadismo no es deambular. Eso se puede descartar directamente. Cuando hablamos de nomadismo, debemos imaginar poblaciones dominando un área que podría ser relativamente grande. Hay que imaginar que los grupos neandertales tenían lugares de reunión regulares. Una vez al año, por ejemplo, se reunían en un lugar determinado para intercambiar información y noticias, pero también para intercambiar jóvenes. Creemos que, por evidencias encontradas en una cueva en España cerca del Cidrón, algunas mujeres también cambiaban de grupo en estas reuniones. Vivir juntos en grupos pequeños y reproducirse unos con otros conduce a problemas. Por lo tanto, son necesarias la importación y exportación regular de genes y, en consecuencia, se daban intercambio principalmente mujeres. Cambio a mi hermana por la hermana del otro grupo. Esto asegura la supervivencia genética. Un ejemplo típico fue la Cote de Sanbrelá. Era un lugar de reunión, un lugar de encuentro para diferentes grupos que se reunían allí por esta razón específica durante varias decenas de miles de años. El objetivo del nomadismo era la supervivencia del grupo, pero también se reunían con regularidad para cazar juntos durante las grandes migraciones de manadas de animales salvajes. Se descubrió que los objetos fueron transportados desde muy lejos o en una dirección completamente diferente. Se encontraron pedernales provenientes de 300 kilómetros al este, otros de 300 kilómetros al oeste y algunos de 150 kilómetros al norte. No se puede imaginar que una zona tan grande haya sido el territorio de los neandertales que deambulaban en su ronda anual. Son miles de kilómetros, lo que no encaja en un ciclo anual. Con estos hallazgos queda claro que se trata de uno, dos, tres o cuatro grupos neandertales que tenían todo su propio territorio y que se reunían una o dos veces al año en este lugar para realizar actividades comunes. Tales actividades para las que se reunían varios grupos nómadas solo podían funcionar si se tenían puntos de referencia comunes. Esto plantea la cuestión de la comunicación y un lenguaje que hizo posible el intercambio de información. Creo que para planificar con antelación las actividades sociales como la casa o el acopio de provisiones se requería un sistema de comunicación muy desarrollado. Eso no requiere necesariamente un lenguaje sofisticado como el nuestro con palabras y una gramática pero sí una forma altamente desarrollada de comunicación. La hipótesis de que el hombre de Neandertal utilizaba un idioma fascina a los prehistoriadores. La pregunta que surge es si no podrían usarse los fósiles de Neandertal para demostrar la capacidad anatómica para hablar. Básicamente podemos reconstruir el aparato fonador del Neandertal y parece ser relativamente similar al nuestro. Sin embargo la laringe estaba un poco más arriba en la garganta lo que sugiere que la voz era un poco más alta. No encaja del todo con nuestra idea de los toscos neandertales que tuvieran voces agudas pero parece que sí. También sabemos que los huesos de los oídos deben haber funcionado igual que los nuestros en términos de conducción del sonido. Tenían la misma frecuencia de escucha por lo tanto su audición probablemente podría captar el habla tan bien como la nuestra. Todo esto sugiere que los Neandertales tenían un lenguaje simple tenían la capacidad de hablar y conversar. Anatómicamente al igual que nosotros los Neandertales tenían las habilidades necesarias para formar el habla y los sonidos pero realmente podían hablar Había comunicación por lo tanto había un idioma tenían una forma de lenguaje compleja y sofisticada que ciertamente les permitía pasar información precisa de un grupo a otro lo que era vital para la supervivencia de los Neandertales pero la pregunta es ¿usaban palabras como nosotros? ¿Y estaban esas palabras unidas por complejas reglas gramaticales o sintaxis que pudieran transmitir pensamientos narrativas e información complejos? Personalmente no lo creo. Sin embargo los Neandertales se comunicaban entre sí pero ¿en qué forma lo hacían si su lenguaje era más bien rudimentario? Creo que la musicalidad juega un papel importante es importante para expresar emociones también lo es para los vínculos sociales imaginen la casa de un bisonte es trabajo en equipo tengo que poder confiar en que el otro tipo arrojará su lanza en el momento adecuado porque si no lo hace el animal me pisoteará ¿cómo se construye esa confianza cuando no dispone de palabras? Creo que cantaban y bailaban juntos igual que en el presente cantar y bailar juntos crea confianza crea un vínculo un sentimiento de grupo que debe haber sido esencial para la supervivencia de los Neandertales Otro elemento para clasificar las habilidades lingüísticas de los Neandertales es el examen de sus cerebros sobre la base del estado actual de conocimiento sobre los cerebros de nuestra propia especie La cápsula craneal de los Neandertales es muy diferente de la anatomía de los humanos modernos por ejemplo la frente es retraída y los arcos de las cejas son muy pronunciados el cráneo es alargado y plano este era un hombre fuerte que murió a los 42 años La forma del cerebro es bastante típica y única entre los fósiles La estructura morfológica del cerebro de los Neandertales es muy diferente de la anatomía de los humanos modernos pero aún no se sabe mucho de la estructura interna El perfil biológico real de este cerebro que se extinguió hace unos 40.000 años podría permanecer incógnito para siempre pero el conocimiento actual del cerebro del Homo sapiens permite estudiar otro aspecto de las capacidades intelectuales de los Neandertales la cognición Cuando hablamos de cognición mi cognición por ejemplo depende en parte de mi cerebro pero también de mi herencia biológica del entorno en que crecí y de los factores que me rodean Hoy no sería muy inteligente si no tuviera a mano un smartphone una regla o un libro La cognición es por lo tanto una combinación de la cultura cotidiana concreta que nos rodea nuestro entorno social y nuestra dotación biológica Los Neandertales tenían cerebros grandes que probablemente estaban conectados de forma muy diferente a los nuestros Después de todo no tenían nuestra cultura cotidiana que es el marco de nuestro desarrollo cognitivo y nuestro pensamiento y como carecían de palabras estaban ciertamente limitados en ese aspecto Pero ¿tenían los Neandertales una cultura a pesar de las limitaciones mencionadas por el profesor Maithen? Los expertos discuten al respecto porque al igual que el lenguaje el canto y la danza no se han conservado como hallazgos fósiles Algunos científicos creen que ciertos inusuales hallazgos son comparables al arte El prehistoriador británico Matt Pope que conoce muy bien los depósitos de Pedernal en la costa sur de Inglaterra es uno de ellos Forma parte del equipo arqueológico de la Cote de Saint-Brelard y una vez asegurado el sitio realizará allí nuevas excavaciones con su colega Becky Scott Probablemente las dos llanuras estatigráficas más conocidas de la Cote sean las que contienen huesos apilados Al noroeste de la cueva los neandertales acumularon grandes cantidades de huesos de mamut y cantidades más pequeñas de huesos de rinoceronte lanudo posiblemente se trate solo de restos de animales sacrificados que se apilaron muy ordenados o quizás también los almacenaron para otros fines pero la disposición de estas pilas de huesos en nuestra opinión sugiere algo más solo la forma en que los cráneos de mamut están alineados en el borde de la pila de huesos la forma en que clavaron las costillas en el sedimento casi como una cerca para delimitar la pila de huesos incluso clavaron una costilla en el suelo a través de un cráneo definitivamente esto va más allá de ordenar o almacenar aquí se creó una obra incluso si se trataba de una actividad rutinaria o habitual carente de significado simbólico dejaron una estructura monumental todavía hoy se considera impresionante hay escasas evidencias de que los neandertales realizaban actividades de ocio o escénicas por lo que el descubrimiento de la cueva de Bruniquel en 1990 en el valle de Averron fue una auténtica sensación en una de las cavidades que estaba más de 300 metros de la entrada los exploradores se encontraron con una extraña estructura construida con trozos de estalacrón estalagmitas este círculo de piedra desconcertó a los prehistoriadores más aún cuando la datación reveló que tenía más de 175 mil años esta disposición circular de 400 piezas de estalagmitas es un completo misterio pero pero el gran simbolismo de esta obra subterránea está fuera de duda hay paralelismos entre la pila de huesos y los círculos de estalagmitas en la cueva Bruniquel en ambos casos la disposición es desconcertante ambos son impresionantemente grandes y están colocados así de forma deliberada el círculo de piedra de Bruniquel se encuentra en una cueva y allí no se utilizaron restos de comida pero eso demuestra que pudieron trabajar juntos para crear una estructura ordenada a partir del caos que no tiene una función obvia tenemos muchas palabras en nuestros idiomas para este comportamiento hablamos de actos simbólicos de arte o de ritual estos términos no me parecen particularmente útiles creo que es totalmente humano dejar estructuras monumentales en el paisaje que lleven nuestras huellas y nuestra impronta no hace mucho una cueva en Gibraltar arrojó la evidencia gráfica más abstracta descubierta de los neandertales estas líneas talladas en el suelo de Goran Cave fueron inmediatamente bautizadas como el primer hashtag de la historia ¿es esto prueba de la inteligencia simbólica de los neandertales? sobre la base del estado actual de los conocimientos Ludovic Slimac insta a la precaución con la aparición del hombre actual nos encontramos con innumerables dientes perforados de carnívoros los agujereaban y se los colgaban en forma de cadenas alrededor del cuello entre los neandertales no se encontraron ni ornamentos ni cadenas ni cuentas nada que ni remotamente se hubiera intentado perforar y eso con millones de objetos la ropa y los ornamentos son cosas que se muestran a los demás dan forma a nuestro universo intelectual cultural y social que a su vez presentamos a los demás eso no existía entre los neandertales quizá los descubrimientos futuros hagan que el péndulo oscile en una dirección diferente pero esta disputa de expertos también debe considerarse en el contexto de otra pregunta aún más importante ¿qué tan cerca estaba el neandertal de nuestra especie del hombre moderno? nuestra comprensión científica del neandertal cambia constantemente aunque intentamos acercarlo un poco más a nosotros e interpretemos su comportamiento como moderno nunca debemos olvidar que si nos encontramos con él en la calle o en el campo reconoceríamos inmediatamente las diferencias en el rostro el comportamiento y el modo de andar el homo sapiens llegó a Europa Occidental hace unos 50.000 años malas noticias para los neandertales cuyo caso parece estar sellado en la gruta de Mandrán la reconstrucción detallada de los asentamientos y los hallazgos de objetos de pedernal indican que el homo sapiens probablemente llegó en dos fases primero vinieron los exploradores cuyas herramientas de pedernal eran mucho más sofisticadas que las de los neandertales luego tras unos 10 años este grupo desapareció y los neandertales volvieron a poblar la gruta de Mandrán más o menos por fases no fue hasta unos pocos miles de años más tarde alrededor de 42.000 que los nuevos integrantes de la especie homo sapiens volvieron a aparecer en la zona en esta cueva vivieron tanto los últimos neandertales como los primeros humanos modernos que acabaron en el valle del ródano y que probablemente subieron al ródano desde el Mediterráneo se asentaron en esta zona y este fue quizás uno de los lugares donde se encontraron las dos poblaciones es muy probable que grupos de neandertales y grupos de humanos modernos se encontraran este encuentro que a nosotros nos parece especial lamentablemente no fue beneficioso para los intrépidos neandertales los neandertales habían estado allí durante decenas incluso cientos de generaciones pero de repente coincidiendo con el registro de la llegada del hombre actual el neandertal no solo desaparece sino que nunca regresa a esta cueva ese es también el momento de su extinción lo sabemos a través de las diversas investigaciones no solo en Francia y Europa sino en toda Eurasia sabemos que después del año 42.000 no hubo más poblaciones de neandertales o sea que en ese momento se extinguieron para Tom Hyam experto en datación por carbono 14 en la Universidad de Oxford el trabajo científico reciente ha cambiado nuestros conocimientos sobre la extinción del hombre de neandertal de hecho es diferente de lo que pensaba al principio cuando comencé a investigar sobre el tema pensaba que los humanos modernos habían invadido la zona y que los neandertales se habrían extinguido relativamente rápido después pero parece que fue mucho más complicado al parecer en toda Europa vivía un colorido mosaico de diferentes poblaciones basándonos en el ADN pudimos determinar que las dos poblaciones no solo se encontraron sino que también se reprodujeron entre sí lo que hace todo aún más interesante pero también más complicado creo que en los dos o cuatro mil años que los humanos modernos y los neandertales convivieron en Europa los neandertales fueron desplazados de forma lenta y gradual la mezcla genética con el Homo sapiens como lo demostraron los investigadores no aseguró en última instancia la continuidad de la existencia de la especie de neandertal sino que la redujo gradualmente en cierto modo los neandertales fueron víctimas de su propio éxito sobrevivieron durante doscientos mil a trescientos mil años a pesar de los enormes cambios climáticos y de un entorno muy variable pero su cultura era evidentemente conservadora fabricaron las mismas herramientas de forma permanente durante doscientos mil años estas herramientas son muy poderosas pero la innovación y la creatividad en ellas son mínimas los neandertales compartieron un vasto territorio de Eurasia con los humanos modernos durante solo unos pocos miles de años finalmente esta especie humana que había logrado adaptarse a cambios climáticos masivos y superar una amenaza genética constante se extinguió hace unos cuarenta y dos mil años pensar que hubo una época en la que un grupo de humanos habitaba un mismo paisaje que superficialmente eran tan similares a nosotros pero que hacían muchas cosas de manera muy diferente es casi como volver a la época de los cazadores recolectores me parece increíble que en un momento de la historia no fuéramos la única especie humana que pobló la tierra la forma en que miramos al neandertal dice mucho sobre cómo tratamos a los demás nos lleva a plantearnos cómo interactuamos con otras personas de nuestra propia especie en un momento en el que se habla constantemente del choque cultural provocado por la migración nos comportamos de manera similar a como con los neandertales cómo vemos al otro dentro de nuestra propia especie de vez en cuando aparecen fósiles de humanos que vivieron antes de nuestra propia especie sin duda estos son sólo diminutos fragmentos de la larga historia de esta especie de la que muchos de nosotros todavía conserva algunos genes quizás esa sea la razón por la que estos legados de otra humanidad nos cautivan tanto y por qué no podemos dejar de explorar lo que nos conecta y lo que nos separa el mundo sin duda hoy se vería diferente si esta otra especie humana no hubiera sido desplazada por el hombre moderno si estos humanos con su inteligencia social y su mejor sentido por la naturaleza no le hubieran dejado lugar a nuestra especie no hubiéramos poblado solos este planeta desde entonces tanto para bien como para mal mi mundo team de nosotros la algunos y meteoritte tío Gracias por ver el video.